Un día limpia nuestro amor, tendrá calor y libertad Nada temerá, florecerá, se cumplirán los sueños Y ya jamás tendremos que sufrir Y al fin así podrá vivir Y tú también serás feliz Y nuestro amor soportará la tempestad Pues la verdad siempre vencerá Un día al fin podré soñar Y un mundo, un mundo de esperanza brillará Un día al fin así podrá vivir Y así, y así podrá vivir Y tú también serás feliz Nada temerá, un día al fin podré soñar Y el mundo, un mundo de esperanza brillará